Hoy hablaremos del uso de los DPS Partimos de la base que tenemos un edificio, una casa Dentro de la casa, lógicamente tenemos equipo electrónico Pueden ser televisores, equipo electrónico industrial Y partimos de que, pues esa casa tenemos que instalar un sistema de protección externo contra rayos Es decir, tiene su instalación captadora de rayos Tiene su instalación derivadora de rayos Que incluye su sistema de puesta a tierra, lógicamente Tiene su barra equipotencial, también conectado al sistema de puesta a tierra Tenemos el sistema de puesta a tierra correctamente equipotencializado Como dice el RETI Dentro del edificio, pues entonces tenemos nuestro equipo electrónico Este equipo electrónico lo tenemos conectado al sistema de compensación de potencial Por la pata redonda, digamos, las tomas tienen una pata redonda También tenemos nuestro equipo electrónico conectado al sistema de potencia AC Tenemos fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro respectivamente Vamos a hablar de instalar un sistema de protección para un nivel 1 Es decir, vamos a protegernos contra rayos de 200 kiloamperios Vamos a recibir el impacto de rayo en nuestro edificio De 200 kiloamperios Y vamos a ver cómo se distribuye la corriente de rayo En nuestra instalación externa de protección contra rayos Vamos a... El rayo va a tomar las instalaciones captadoras, derivadoras de rayo El sistema de puesta a tierra En el sistema de puesta a tierra, lógicamente Encontramos que el rayo sube Por la barra de compensación de potencial Y llega a nuestro equipo electrónico Nuestro equipo electrónico Se va a ver expuesto Por una parte Al potencial de rayos Según la norma ISE 61-312-1 La corriente de rayo se distribuye Un 50% de la energía de rayo Sube Hacia adentro del edificio Y el otro 50% de la energía de rayo se disipa De forma segura En el sistema de puesta a tierra Estamos hablando que Aquí también habrá Un 50% De esa energía de rayo Es decir Dentro de la instalación de potencia Vamos a tener así Fluyendo hacia el equipo electrónico El 50% de la energía del rayo Si estamos hablando Tomando como referencia La resistencia ómnica De la toma de tierra 1 ohmio Estaríamos hablando Que el 50% de 200 es 100 Estaríamos Estaríamos Tendríamos En este lado Una línea de alta tensión De 100 kilovoltios Y por el lado de La toma de energía Para nuestro equipo electrónico Tendríamos que pensar Que La referencia ómnica Del secundario Del secundario Del transformador No es un ohmio Pudiera llegar a ser 6 ohmios En el caso De que fuera 6 ohmios Tendríamos 600 kilovoltios En este lado De La instalación eléctrica Que conecta El equipo electrónico Estamos Poniendo nuestro equipo electrónico En Un arco eléctrico Digamos Estaríamos destruyendo Nuestro equipo electrónico Completamente ¿Cómo hacemos Para Proteger Nuestro equipo electrónico? ¿Qué idea podemos Tener para proteger Nuestro equipo electrónico? Bueno Tenemos que usar DPS Los DPS Van a tener Un trabajo muy especial Para evitar La destrucción Del equipo electrónico ¿Cómo utilizamos Los DPS? Bueno Tenemos que Vamos a instalar El DPS En la cometida De potencia Lo conectamos A nuestro sistema De puesta a tierra Lo referenciamos A la toma De compensación De potencial Y veamos Cómo la corriente De rayo Fluye En vez de fluir Hacia Dentro de la instalación Fluye a través Del DPS Y evitamos Que nuestro equipo electrónico Sea destruido Esto hace Indispensable El uso De los DPS Que actúan Como un interruptor En el momento Del impacto Del rayo Este interruptor Se cierra Haciendo que la corriente De rayo Fluya Hacia la toma De tierra Generando una correcta Compensación De potencial Eso hace Indispensable El uso De los DPS De los DPS De los DPS Del rayo De落 Gracias.